Es lo que necesitamos más, un centro de salud. Él sufre de una enfermedad que se llama taquicardia supraventricular. Entonces su situación es crítica, ya que él llega a veces a tener crisis a punto de llegar al infarto. Entonces con esto que cerraron el centro de salud, pues no tengo a dónde llevarlo cercanamente, no hay. Y con la contingencia, pues muchos lugares están muy llenos. Entonces queremos que se abra el centro de salud porque es tan necesario. Con la enfermedad de mi hijo, pues ahora sí que son pocas las expectativas que tiene. Yo estoy enferma del colo, de los intestinos. Sí, y aparte de eso, pues padezco de osteoporosis. Si me la llevo con lo natural y lo llevo con lo farmacéutico, pues sí, es caro. Un frasco de medicamento que me cuesta $1,800. Nada más que, como le dijera yo, pues días los tomo, días no los tomo, porque lo tomo cuando más me arrecia para que el tratamiento me tarde otro poquito más. Porque si me lo tomo de un solo, pues no me alcanza, no me alcanza. Tenemos gente con cáncer, hipertensos, diabéticos, personas que tienen taquicardio. O sea, esto cada vez se está agravando más. Entonces es muy urgente que sí se abra el centro de salud. La falta de atención médica y medicamentos a familias vulnerables del gran conjunto habitacional de Ciudad Satélite está cobrando víctimas. Los quejosos piden al gobierno del estado que ponga a funcionar el centro de salud que se mantiene cerrado desde hace más de un año en Ciudad Satélite. En este lugar, las personas con problemas de salud por este momento solo han tenido el apoyo y auxilio del Movimiento Antorchista. Nuestra organización, el Movimiento Antorchista, entonces ellos son los que nos apoyan tanto en cuestión para comer, en los medicamentos, y pues solo de ellos y nuestros vecinos que nos ayudan con alimento, porque pues mi esposo no está trabajando. Entonces sí se nos hace muy difícil la situación. Son los únicos que nos han apoyado. El Movimiento Antorchista, pues a base de las gestiones, por medio también de la diputada Patricia Celis. La organización ha estado apoyándonos en todo momento. La organización es la única que se ha hecho presente. De hecho, pues en trasladar a personas enfermas al hospital central, en canalizarlos. La organización es la única que se ha hablado sobre lacracia de la vida. La organización es la única que se ha hecho presente.